Música 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 Vamos a pegar la primera estampa que nos... ¡Vamos los cremas la puta madre! ¡Vamos! En el coche de Luis Primer coche con la estampa Mitad de semana Noche de fútbol Noche de finales de copa Noche de clásico La copa no pudo haber sido más marcada por este... por este acontecimiento del clásico en semifinales de la copa No se sabe que vaya a pasar Tenemos que ganar porque tenemos que llegar a la final Eh... Los nervios están a mil Las ansias están a mil Venga América carajo Venga Todo puede pasar esta noche Todo Música Música Los nervios al tope Al tope Música 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 ¿Qué pedo con estos güeyes no que la hechada más popular y que el equipo más popular del país, son más populares los frijoles como dijeron en ESPN. El marcador para el partido de Copa se gana por la mínima diferencia. ¿No nos vamos a penales? No, yo espero que no. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ganamos! ¡Hoy ganamos, papá! Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar a Sipieva para festejar. ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Hoy hay que ganar! ¡Vamos, vamos, Aguilas! ¡Hoy yo te vengo al estar! ¡Para ser campeón! ¡Hoy hay que ganar! ¡Hay que ganar, carajo! Aquí empieza el partido. ¡Hoy yo te vengo al estar! ¡Aguilas! 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 todas las touras! ¡ word! ¡Para ser campeón lejano! ¡Vamos! ¡Para ser campeón lejos! ¡Vamos! ¡Qué ama! ¡Vamos, ta marja! ¡Que vamos a salir campeón lejoté y no todas! ¡Jugadores pon transpose huevos! ¡Las evasilísticas vamos a dar! ¡La vuelta vamos a dar! ¡La einchará de la cabeza te baja! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Toca Cánchalo, cánchalo, me voy Ahí, eso ¡Gol! Bien, carajo No mames ¡Gol! ¡Uhhh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, eso bebélo! ¡Aaaahhh! ¡Bien, eso hará! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Aguilás! 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 Sisto Marico y todo el estadio canta y brinca y salta. Miro los cementeros, soy azul crema porque tengo huevos. ¡Gáñame, gáñame! ¡Gáñame, gáñame, gáñame! ¡Gáñame, gáñame! ¡Gáñame, gáñame! Ahora con ustedes la sección del Chepe porque ya extrahusara su sección. Por favor síganlo, denle like en Twitter, en Facebook, en Youtube, yo le quiero preguntar ¿Cómo está jugando el América? ¿Quién está saliendo por las bandas? ¿Cómo estamos hacia adelante? ¿Cómo está jugando la Chivas? ¿La Chivas no trae nada? Es que voy preguntando, la opinión de Tano, no hay nada en la carrera, a Ibarra güey, ahorita hay medio cambio, ahí te va el primer cambio, Hulam de Silva por Martínez, no, 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 Ibarra loco, Ibarra loco por la banda y lo hacemos mierda, entra a Ibarra güey, lo hacemos mierda Entonces hace falta alguien, arribita, arribita, para que manden por las bandas Y por favor sigan la página, abrazos ¡Vamos crema! El amor a mi equipo, pocos no entenderán la pasión que siente este tipo Pasión por los colores, andar en la tribuna festejando anotaciones Colgado en la alambrada, los bombos y metales de la hinchada Las lágrimas y sonrisas, pagadas las apuestas, bien abiertas las cornizas ¿Qué onda? No me hagas eso, ¿cómo harían? El crema es hoy, vamos ¡GREMA! ¡Uno mames! Estoy aquí con los señores que participaron en los dos telones, el de abajo y el de arriba El señor de Yucca, que hizo de abajo y el señor de Yucca, que hizo de abajo y el señor de Yucca, que hizo de arriba ¡Chingones los dos telones! El corazón para la gente de la América, que se muestra toda la vida Oye, pero te estás olvidando de los telones de hace 5, 10 años Ah, sí, bueno, no olvidemos Y estuvieron los dos, bueno, estuvimos mucha gente Y se rebota los pentejos, bueno ¿No seپ Video de la América? ¡Chings! 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 ¡ entry! Vamos a salir primero, vamos a salir primero, vamos, vamos a América, esta noche tenemos que ganar, vamos a América, esta noche tenemos que ganar. Eso, bien, 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 corre, 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 corre. Bien. Por eso de que bailo sigo a todos lados. Nos vamos a los malditos putos desgraciados penales. Por qué tuvimos que llegar a esta puta instancia, por qué, por qué, por qué, por qué. La mitad es basuro, son la vergüenza nacional, puta chiva, qué asco me das, lámate el culo con la guarra. La puta ganaron aquella portería. Ponlo nervioso, ponlo nervioso, chingada madre. Para, allá va. Gana el juego. Yes, 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 yes. No, 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 no La metes, la metes, la metes, la metes, la metes, la metes, adentro, la metes. ¡Puta madre! ¡No mames! ¡Puta madre, hijo de tu puta madre! No tenías nada que hacer en tu puta vida nada más que meter ese balón. ¡Qué putas mamadas de mares! ¡Abre de mi vida! ¡Por la alegría de mi corazón! ¡Gracias!